Bienvenidos a mi canal, es José Miguel. En el día de hoy te voy a compartir 5 aplicaciones para que tus redes sociales sean super cool y pro en todo el sentido de la palabra. Después de la intro, te las comparto. La primera aplicación que te voy a compartir se llama Pixelify y esta te va a permitir censurar un video, ya sea una parte, tu cara o cualquier objeto que salga en el mismo aunque tú no quieras que se vea. Y lo más cool de esto es que esta pixelación se va a mover junto con el video, lo cual es simplemente muy cool y muy precisa. La segunda aplicación que quiero compartir contigo se llama PhotoRoom y esta aplicación te va a permitir eliminar el background de tu fotografía y no solo eso, lo interesante de esta aplicación es que con esa fotografía que acabas de hacer, puedes hacer muchísimas cosas porque puedes ponerle un background diferente, puedes ponerle un contorno diferente, con colores diferentes y puedes aprovechar muchísimas opciones creativas que tiene aplicación para que esa foto se vea simplemente muy cool y la uses donde tú quieras en redes sociales. La tercera aplicación se llama Precare y esta te permite ponerle efectos y filtros a tu fotografía super vintage y super aesthetic. Y lo mejor de todo es que te va a dar opción de lo que están en trending en este momento para que siempre estés a la vanguardia de las últimas tendencias en redes sociales. Y esto va a hacer que simplemente tus fotografías ya pasen al siguiente nivel porque siempre se van a ver vanguardizas y bonitas así como todas las fashion bloggers. Simplemente tiene un catálogo inmenso de filtros y es muy fácil de usar. La cuarta aplicación se llama 500 Stories y esta aplicación te va a permitir editar tus Instagram Stories de manera increíble y muy profesional ya que tiene muchísimas plantillas gratuitas que simplemente le van a dar ese nivel extra a tu Instagram Stories y te va a permitir incluso agregar fotografías extras, agregar lefón de esas fotografías, efectos a las mismas y simplemente animaciones también y simplemente es lo último. Es fácil de editar, simplemente descargas el Stories y a volar en redes sociales que está muy cool en verdad que sí. Y la quinta aplicación se llama Covers y simplemente es muy 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 cool y completa para hacer los covers de los Highlights de los Instagram Stories. Esta aplicación tiene muchísimas opciones con muchísimos estilos y con muchísimo color y creatividad para ti que simplemente va a ser imposible tú no encontrar este icono perfecto para tu Highlights de Instagram. Hay mucha variante así que disfrútala al descargarla porque de verdad se va a convertir en una de tus favoritas, te lo aseguro. Y esas fueron mis cinco aplicaciones que compartí contigo. Si tienes una por favor déjamelo en los comentarios o déjame qué tal te pareció el vídeo en los comentarios. Dale like para que llegue a más personas, me ayudes con el canal y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel de su canal de Tano Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.